¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no hay gente! ¡Que votan la respuesta que ni los voten! Uno podrá explicar que no hay plata para mejorar la situación de los jubilados. Ahora que no hay recurso económico en la Argentina y hay que bajarle los saberes a los jubilados. Es una vergüenza porque avanza sobre el derecho, en este caso de los trabajadores jubilados, y sobre el conjunto de la clase trabajadora. Si estamos acá en la calle y tienen que vallar el Congreso para poder tratar, es que están traicionando a la clase obrera. Es un modelo de hambre, de ajuste, de miseria, que solo se puede sostener a fuerza de represión. ¡Ay! 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 ¡Inde está en ovat! Gracias por ver el video.